Señor Maillo tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor Maillo. Yo le veo a usted que está diciendo cosas diferentes a las que dijo delante de la UCO. La pregunta que yo le hago, ¿cuándo le tenemos que creer ahora o lo que dijo la UCO? Dígame las cosas diferentes. Vamos a empezar. ¿Qué parece? La UCO le requirió el 22 de mayo del año 2016, como aparece publicado, cuando le llegó la UCO a su oficina, que venía el requerimiento a nombre del otro subdirector, y por eso usted nos la dio. Le dijo que venga a mi nombre. En esa, dice textualmente la UCO, según aparece en los documentos que consta, dice El señor Belmar Teto participó verbalmente a los agentes actuantes que las empresas que resultaron adjudicatarios de los referidos contratos de emergencia surgieron de una reunión interministerial entre el Ministerio de Fomento y Transportes, y pusieron encima de la mesa una serie de sociedades. El señor Belmar manifestó que existía un acto de dicha reunión interministerial, y que por parte del Ministerio de Interior acudió el director general de Coordinación y Estudios. ¿Es verdad? No lo sé porque... Ah, no, no. No, pero es que... Pérez, déjame que siga. Sí, siga, siga. Pidóme. Llegando incluso a mostrar a los agentes un documento de texto en la pantalla del ordenador, si bien no dejó leerlos su contenido de aquel acontecimiento, de aquella acta, y no dejó leerla. Usted, posteriormente, en otras dos declaraciones, dice que desconoce si existió esa reunión interministerial. ¿Cuándo dice la verdad? Pero vamos a ver. ¿Cuándo dice la verdad? A casi sí que hay una pregunta. ¿Yo qué ganaba con ocultar información? ¿Y por qué ganaba la UCO mintiendo de lo que usted decía el día 22 de mayo? No lo sé, es que yo no lo he leído. Es que a usted parece que no le gusta mucho la UCO, porque usted ha hecho declaraciones sobre la UCO un poquito raritas, ¿no? La verdad. Pero la UCO iba encomendada por la Fiscalía Ante Corrupción, que era la que le pedía documentación. Exactamente, sí. Entonces, usted es comisario, no me parece nada bien que usted hable de la UCO. Como si, en primer lugar, la UCO dice esto y no creo que se lo haya inventado. Entonces, lo digo una cosa. Usted está aquí con el apercibimiento de decir verdad. Y la estoy diciendo. Pues no dice lo mismo que decía delante de la UCO. Entonces, o mintió a la UCO o miente a esta comisión. Ni mentía, en esta comisión yo no estoy mintiendo porque tengo que decir la verdad. O miente a la UCO o miente a la comisión. ¿Usted qué quiere escuchar? Que le diga lo que quiere escuchar. Es que en la UCO dijo que había un acta de la reunión interministerial. Perdónen, señor Maillo. Señorías. Vamos a avanzar. Señorías. Si me obligan, si me obligan, pararé la comisión el tiempo que haga falta. Pero llega... Usted le puede hacer mucha gracia. No sé su nombre, pero me dijo usted. Le puede hacer mucha gracia. Paro una hora la comisión y seguimos cuando ustedes se tranquilicen y sean capaces de dejar al señor Maillo que acabe la comparecencia. Siga, señor Maillo. Muy bien. ¿Con quién ha preparado esta comparecencia? Estoy jubilado. Lo ha preparado yo solo en mi casa. No ha hablado con nadie el Ministerio del Interior. ¿Desde cuándo hace que no habla con el secretario de Estado? Un año a lo mejor. Un año. ¿Y habló de algún momento de este contrato? Le recuerdo que está bajo obligación de decir verdad. Sí, sí, sí. A ver, de forma periódica, una vez al trimestre o cuando fuera, yo tenía reuniones con el Secretario de Estado, incluso con el Ministro, para hablar de los contratos de la subdirección. Entre ellos este. Sí, pero era un contrato tangencial. Que no, yo es que no le... Tangencial, tangencial como que está siendo investigado por la UCO. De verdad, ¿usted no le dijo nunca al señor Secretario de Estado que estaba siendo investigado por la UCO? Este contrato. ¿No? No, venga. O sea, le llega a la UCO, le requieren dos veces y usted no va al Secretario de Estado y le dice, oiga, que nos están investigando. ¿No? Pues no. Venga. Hace año y medio que me jubilé ya. Venga, señor, señor subdirector, que es que no se lo cree nadie, por favor. Espérselo. Usted dependía, déjeme hablar, usted dependía del Secretario de Estado de Seguridad, sí o no. Sí. Era su mando, era su jefe. Pero si es que al Secretario de Seguridad también le tomaron declaración. Sí, claro que sí, ahora le cuento lo que va a decir. ¿Sabe lo que dijo el director general, ese que dice que fue la reunión interministerial, que fue la reunión interministerial, ¿saben en qué consistió? No sé. Se lo voy a decir. En una reunión con Coldo. O sea, la reunión interministerial era Coldo y el director general del que usted habla. Pues tendrá que preguntarla, yo no lo sé. Claro, claro, no, se lo estoy diciendo a usted para que lo vea. Claro, pero que no, no lo sé. Mire, usted también en enero del año 2022 recibió un requerimiento, a ver si también ha mentido la agencia tributaria, de un requerimiento de la agencia tributaria, de la oficina contra el fraude. Cierto, cierto. Lo recibió el secretario de Estado y lo contestó usted. Sí. ¿Qué contestó? Las preguntas que hacían. ¿Y qué dijo? Creo que empiezan haciendo preguntas sobre el conocimiento de una cierre serie de personas. Y la respuesta es que no. Bueno, le preguntan por qué seleccionaron... Y usted firmó en este documento. Sí, sí, sí. Aquí lo ha firmado. Ya no puede decir que la UCO se lo inventó. No, no, no. Porque, hombre, que un comisario diga que la UCO se ha inventado algo, bastante grave. Pero, bueno, mire lo que dice usted. Unido a la incapacidad del Ministerio de Sanidad para facilitar el equipamiento y a las que hacerse la dificultad de acceso al mercado internacional, desde el Ministerio del Interior se tuvo conocimiento que el Ministerio de Fomento había logrado acceder a una línea de compra y abastecimiento para los organismos dependientes, por lo que le solicitamos que incluyesen nuestras necesidades, especialmente mascarillas, como parte de la masiva compra que sucesivamente iban a realizar desde China. Accedieron a ello los del Ministerio de Fomento en su compra, en la compra del Ministerio de Fomento, con el compromiso por nuestra parte de liquidar a posteriori el coste a los proveedores. ¿Qué significa esto? Pues, lo que significa, ¿qué fecha tiene ese documento? Esta es de enero del año 2022, justo el requerimiento es de enero del 2022. O sea, estamos hablando, no me pregunte, usted lo tiene que saber. No, no, pero el documento es usted. Estoy leyendo el documento que usted firmó. Y usted dice, usted dice lo que acaba de decir, que se accedieron a las compras que estaba haciendo el Ministerio de Fomento. A ver, lo que hacemos en este caso es ponernos en contacto con esta persona, con Igor Rotaeche. No, 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 no. Cuénteme, cuénteme, no, no, cuénteme. Es que no hubo ningún acceso, no hubo ningún acceso. Está mintiendo también aquí. No, le estoy mintiendo. Entonces, ¿qué? Pues lo que le estoy contando. Yo me pongo en contacto con Igor Rotaeche para que nos suministre el material que pedimos, firmamos el contrato, le pido la documentación. No, que no, 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 mire, no, mire, yo llevo muchos años en política y no me gusta que me toreen. Es muy importante. No le estoy toreando. Mire, no me gusta que me toreen. Le estoy preguntando por un requerimiento firmado por usted donde dice que ustedes se adhirieron a una compra masiva del Ministerio de Fomento. Y entonces le pregunto y dice, y ustedes a posteriori lo pagarían. Y le digo algo más. El director general suyo, cuando le preguntan por esto, dice que es verdad. Y dice, su director general, dice exactamente que primero recibieron las mascarillas y luego contrataron. No es cierto. No es cierto. Bueno, ¿y usted por qué también dice en su declaración, hace exactamente algunas fechas, concretamente, dice el Ministerio del Interior realizaría el pago a la sociedad una vez recibido la conformidad del material recibido? Porque siempre se da siendo el contrato. Sí, perdone. Es que sabe lo que sucede. Que no compraron ustedes. Que es que ustedes se adhirieron a un contrato del Ministerio de Fomento, según su declaración firmada, firmada por usted en enero del año 2022. Por favor, dígame algo de esto. Vamos a ver. Nosotros firmamos un contrato con soluciones de gestión. Para la compra de material. Contrato que se ejecuta en un mes, todo el mes de mayo, o sea, el mes de abril y mayo, recibimos el material y lo pagamos. Así de sencillo. Mire, vamos a seguir, porque usted, de la parte anterior, no quiere saber nada, viene muy bien aleccionado, ¿eh? Pero en el juzgado no va a venir usted tan bien aleccionado, porque todas estas declaraciones, cuando se miente, al final van a acabar en el juzgado. Y al final usted está de testigo. Lamentablemente, como siga así, va a acabar en otro. Porque, claro, evidentemente usted está mintiendo absolutamente en todo. Mire, el presidente de puertos del Estado dice, dice, que de las 8 millones de mascarillas recibidas y compradas por transportes, una parte se dieron al Ministerio del Interior. Es cierto. ¿Cuáles? Vamos a ver. Eso es cierto. Lo mismo que soluciones de gestión, ¿no? Esa es cierta. El único organismo que suministra mascarillas en esas condiciones que dice usted es puertos del Estado, ¿vale? Y le digo cuáles fueron las cantidades y lo que pagamos. Las suministran sin precio y unas suministradas se las pagamos. Por cierto, muy caras. Ahora se lo digo que... ¿Se las pagan a quién? A puertos del Estado. ¿A cuánto? De la que lo busque. Bueno, le voy leyendo lo que dice el señor Ábalo, que dice lo mismo, ¿eh? Sabía, dice en su declaración aquí, sabía lo del Ministerio del Interior, porque el Ministerio tenía que devolver al Ministerio de Transporte el préstamo de las mascarillas que le hicieron porque fueron incapaces de adquirir el material propio. Ustedes tenían que devolver, que curiosamente coincide con lo que usted está diciendo, que la compra fue del Ministerio y que ustedes lo liquidaban a posteriori. No me mezcle. Estamos hablando del contrato de soluciones de gestión de 3.400.000. Y en el requerimiento que usted contesta a la Agencia Tributaria de la Oficina Nacional contra el Fraude, habla que usted lo liquidará a posteriori y que se adhieren a las compras de puertos del Estado. Es decir, está hablando del contrato de 3,4 millones, no está hablando de otra cosa. No. Bueno. A ver, cuando hacemos un procedimiento de emergencia, nos aseguramos de que tenemos liquidez para poder pagarlo. Hacemos la reserva de crédito, damos cuenta del Consejo de Ministros para la toma de la razón. Ya, ya, eso ya lo sé. Lo sabe, ¿no? Sí, sí, pero no me contesto. No, pero estoy contestando. Firmamos un contrato de suministro. ¿Con quién? Con soluciones de gestión. Muy bien, muy bien. Subministrado el material. Ya me lo ha contado 20 veces, que le estoy preguntando. Pues es lo que hay. Le estoy preguntando que le dieron del Ministerio de Fomento un millón de mascarillas, le dieron a usted un préstamo de un millón de mascarillas, que lo dice el señor Ábalos, el presidente de puertos del Estado, de los 8 millones adquiridos por puertos del Estado. Y que usted en la contestación al requerimiento que le hace de la Oficina Nacional del Fraude de la Agencia Tributaria, escúcheme, dice usted que se adhirieron a esas compras y que ustedes lo liquidarían a posteriori. Y yo le pregunto, ¿a quién paga usted? ¿A puertos del Estado? ¿A puertos del Estado o a soluciones de gestión? A ver. No, no, contéstame. ¿A soluciones de gestión o a puertos del Estado? Que son dos contratos diferentes. Pues contéstame. Bueno, pues le cuento. Con soluciones de gestión hicimos un contrato. Se reaccionaron las mascarillas, se certificaron. Ya, 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 hábleme del otro. Puertos del Estado nos suministraron un millón de mascarillas a 327, efectivamente. Ah, y la misma cantidad. ¿Cómo la misma cantidad? 327, exactamente la misma cantidad. Y el mismo precio. Claro. Y estas sí las pagamos a posteriori, la única, el único contrato. ¿A quién se las pago? ¿A quién se las pago? A puertos del Estado. ¿Está seguro de eso? Sí. ¿Tiene usted el documento ahí, de pago? No lo tengo aquí, pero... ¿Está seguro de eso? Sí. Que lo que dice el señor Ábalos es que tenían que compensarle con la devolución de mascarillas, no con pagárselos. ¿Usted compensaron a puertos del Estado? ¿Usted está seguro? Sí. ¿Y quién me puede asegurar? Porque las cifras son idénticas, las fechas idénticas, los requerimientos son parecidos. La fecha, perdóneme, la cantidad es idéntica, el precio es idéntico. ¿Quién nos puede asegurar que esas mascarillas no son las mismas? Y que ustedes, no sé si con intención o ignorantemente, pagaron dos veces unas mismas mascarillas. Déjenme hablar. Porque usted en el requerimiento contestó, requerimiento contestó, que se habían adherido a ese contrato que había pagado puertos del Estado y que luego lo pagarían ustedes a posteriori. Pero está hablando del contrato de 3.400.000 de soluciones de gestión. No está hablando de otro contrato, no me líe. No estamos hablando de dos, estamos hablando de otro distinto. Estamos hablando de soluciones de gestión. Le pregunto, ¿me puede usted garantizar, porque tenemos la sospecha y acabará esto en el juzgado? Y tendrá que investigar la que a usted no le gusta tanto, que es la AUCO de este tema. Que no le gusta tanto a usted como comisario. No, no, lo ha dicho varias veces. No, no, lo dice usted varias veces. No, no, lo dice usted. Si el mismo, si las mismas mascarillas han sido abonadas y pagadas en dos ocasiones. Puertos del Estado y otra usted. Señoría, rotundamente no. ¿Seguro? Segurísimo. Bien. Voy acabando. Señor, ustedes dicen que no hicieron ningún tipo de comprobación. Ningún tipo de comprobación de la empresa. Ninguna. Yo particularmente no. Va, ninguna comprobación. ¿Usted sabe que el señor José Ángel Escorial estaba implicado en los papeles de Panamá, por ejemplo? ¿No tenía usted ni idea de esto? Vale. ¿Usted sabe que esta empresa, Soluciones de Gestión, ya había aparecido informes de medios de comunicación antes de la adjudicación, que es el 20 de abril del año 2020, el 20 de abril, ustedes adjudicaron el contrato. Por cierto, no lo adjudicó usted, lo adjudicó la otra subdirección. El día 14 ya había aparecido ya en medios de comunicación exactamente lo siguiente. El Ministerio de Transporte compra ocho millones de mascarillas a una empresa sin experiencia de material sanitario. ¿A usted no le llegó esto? No. ¿No? Pues, ah, al Ministerio de Interior no le llega a los rumos de prensa. Habrá que cambiar al responsable de prensa, ¿no? Yo hablo de mí. A usted no le llega nada, ¿no? Ni le dijo a nadie nada. No. ¿Ustedes no quisieron investigar a esta empresa? Nada. No les interesó nada. Pero si ya aparecían los medios de comunicación. Estaban todos los sitios. Señor Belmar, ustedes contrataron con una empresa puramente fantasma, cuyo objeto social nada tenía que ver con la compra de mascarillas. Había aparecido en los medios de comunicación y que el administrador con el que usted ha hablado, perdón, el administrador con el que usted firmó el contrato, finalmente, el secretario de Estado lo firmó, es una persona que está involucrado en los famosos pueblos de Panamá. No lo digo yo, está en los medios de comunicación. Aquí está, publicado, el día 14 de abril, unos días antes de la adjudicación del contrato. Y ustedes, simple y llenamente, cerraron los ojos. Por cierto, usted... Señor Maí, yo tengo tres preguntas y... Sí, acabo. Acabo. Usted dice que fue nombrado en septiembre del año... ¿Ustedes de cuándo? 19. Es que yo he encontrado en la resolución de la convocatoria el 26 de junio del año 2020, de supuesto... En comisión de servicio. Ah, en comisión de servicio con anterioridad. Vale. Una última pregunta. En el Tribunal de Cuentas aparece... Ya acabo. Aparece... Usted sabe que hubo una habilitación de crédito de cuatro millones iniciales y luego la amplió el ministro... 5.40.000. A 5.40.000. Usted sabe que el Ministerio... Perdón, el Tribunal de Cuentas dice... El importe contratado ascendió a 3,479. Pero el expediente solamente figura en un reintegro de 142.000. Por lo que ha quedado sin justificar el reintegro a la aplicación de 1.400.000 que ha desaparecido. ¿Lo sabía? Está todo justificado. No, no, obvio. No, no, está todo justificado. Claro, usted... Ni el Tribunal de Cuentas, la UCO miente, el Tribunal de Cuentas es un desastre... Usted tiene razón en todo. Yo no sé de dónde saca usted esa información. Perdón, del informe del Tribunal de Cuentas. Bueno, pero yo no sé de dónde la saca. Está todo justificado y tenemos. El informe del Tribunal de Cuentas. No, mire. ¿Lo quiere ver? No, es que no quiero... No, pero escúchame, mire. Todas las emergencias funcionan con libramientos a justificar. ¿Y están todos los libramientos justificados? Mira, le voy a decir una cosa. ¿Sabe quién fue el único ministerio que hizo alegaciones a esto? Interior. Sí. No lo sé. Ah, ¿y por qué? No lo sé. ¿Y por qué? No lo sé. Porque tienen mucho que ocultar. Y no tienen capacidad para responder a estas preguntas como a otras. Ustedes hay indicios de una corrupción piramidal en la que ustedes simple y llanamente contratan y pagan dos veces las mismas... Señor Maguillo, vaya acabando. Y se acabará sabiendo, señor Belmar. Y usted, por cierto, yo le reconozco que usted es comisario y yo no tengo nada contra usted. Pero aquí ha venido y ha mentido abiertamente a esta comisión. Y tendremos que tomar las decisiones correspondientes. Porque no se puede venir a censurar a la UCO, a decir que la UCO no decía la verdad cuando dice lo que dice y encima el Tribunal de Cuentas no dice lo que dice. Un poco de respeto por las fuerzas y cuerpos de la Seguridad que, por cierto, usted representa. Muchas gracias. Muy bien.